¡Muy buenas mis queridísimos amantes del canal! Bueno, resulta ser que ya sabéis toda la calle liada con Kiko Rivera. En estos días que no he estado haciendo noticias, porque hemos estado muy a full en el canal secundario, Javi el Canijo, os recomiendo que veáis por favor las dos apoteósicas noches que hemos tenido de salseo este fin de semana. O sea, Javi el Canijo, se llama mi canal secundario, un directo dura 5 horas y otros 7 horas. Pero escúchame, os vais a enganchar como no hay otra cosa. O sea, tremendas noches de salseo con giros argumentales. No sé, no os puedo explicar nada. Ustedes giros y mirároslos y que os haga mucha compañía, pero vamos, vais a flipar. O sea, tremendo el salseo. Uno de estos días del fin de semana, Kiko Rivera hizo un directo en Instagram explotando, mandando, bueno, teniendo palabras bastante feas para Telecinco que yo no voy a reproducir, sobre todo en especial, por supuesto, para Sálvame. Y es que no vea la caña que le están dando esta semana a la mujer, insistiendo en que Kiko Rivera le habría puesto los cuernos y además en plan mofa. O sea, esta gente feminista, ¿no? En plan, parece que se alegran de que a una mujer le pongan los cuernos. Bueno, en el caso de que fuera verdad, vamos, la ponen ahí con ciervo. Le hicieron un cameo así como un montaje de National Geography. Lo he dicho estupendamente, seguro que me habéis entendido a la perfección. National Geography, ¿vale? Los ciervos por ahí. Bueno, ustedes me entendéis, no cuernos por todos lados. Y una falta de respeto increíble. Y resulta que están en la puerta del chaval, todos los días en la puerta de su casa. Que yo eso es que no lo entiendo, de verdad, vamos a ver. Es muy fuerte, ¿eh? Lo que están haciendo con... Lo que hacen con los famosos. Bueno, voy a sacar un vídeo en el canal principal sobre Jules, la hija de Jesús Lendubrique. Que, mira, de verdad, yo cuando he visto esas escenas, o sea, 10 minutos detrás de la chavala, desde el portal de su casa, enseñando en televisión donde vive, por cierto, que eso me parece horrible y muy peligroso. Dos o tres manzanas, o sea, 10 minutos de reloj, 10 minutos de reloj, la pava de Sálvame, detrás, detrás de Jules. Y Jules sin contestar, pero nada, la pava incansable, detrás, detrás, detrás. A ver, que yo entiendo que cuando eres un personaje público, pues te persigan por la estación, por el metro, por la calle, por el centro. Pero en la puerta de tu casa, hace allí campaña. Hombre, eso es acoso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como son personajes públicos, pues es legal. La cosa es que, claro, a ver, Kiko Rivera se ha prestado a esto. Pues, por ejemplo, tú me dices a mí, Rocío Flores, Rocío Flores hasta el día de hoy ha contestado cuando ha tenido que contestar, estando en su puesto de trabajo, o bien comentando superviviente, o bien en Ana Rosa, de forma muy contundente, en plan, tres o cuatro frases salteaditas que la hemos cogido con pinza, pero ellas no se sientan un sálvame de luz a hablar de su vida, ¿eh? De su madre, de su tal, al menos hasta el día de hoy. El año que viene no sabremos lo que... Pero no tiene pinta, no sé, ¿eh? A mí no me da la pinta. Que ojalá, ¿eh? Ojalá, porque tú sabes que yo quiero salseo, ¿no? Pero que no tiene pinta de que esta chavala vaya ahí. Pero es que el caso de Kiko Rivera, cada vez que se ve tieso, se va para el sálvame y pone verdad que sea. A la madre, a la prima, a la hermana, a quien le toque. A quien se lleve peor en esa temporada, pues ahí le da. Yo es que a Kiko Rivera, que tiene la damilla, ¿no? Lo veo menos inmaduro y... Menos inmaduro que Rocío Flores. Fíjate la diferencia de edad que hay, ¿no? Yo a Rocío Flores la veo más en su sitio y que sabe llevar mejor las cosas, ¿no? Y nada, lo que ha dicho Rocío Flores es que empatiza con él, porque a pesar de que no comparte la forma, porque evidentemente, vamos, dice que Kiko no lo ha hecho bien, pero que entiende que en ciertos momentos de tu vida, pues esto te sobrepase, ¿no? Que ella se ha visto en esa situación, en estar en boca de todo el mundo, en que todo el mundo hable de tu vida familiar, ¿no? Imagínate, ¿no? Usted estáis acostumbrados a que se cotidiera de la vida de los famosos y tal, pero imaginaros, ¿no? Está en la piel, ¿no? Y... Y bueno, básicamente dice que lo entiende, que no comparte evidentemente la forma, que no lo ha hecho bien, pero que lo entiende, que hay veces en la vida que te desborda, que te estás persiguiendo por todos lados, que están hablando de ti y de tu vida familiar, aunque tú no estés dando bola, y... A ver, es lo que pasa. En fin, familia, os estaré leyendo en la caja de comentarios y nos vemos en la siguiente noticia, ¿vale? Os mando un abrazo enorme.